Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, el que más disfruta. Así está la cosa, señoras y señores, 2 a 1. Excelente pase filtrado. Esta es buena, parece buena. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Señor director, por favor, me repite este centro. Bueno, también te digo, la impotencia de la defensa en esta jugada, realmente estaban dormidos, estaban parados, estaban mirando, no sé qué. ¡Gol! 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 ¡Alega!